LOR OF THE RING y el señor de los anillos asegura que los fans que no hay niveles de violencia y sexo el jefe de los anillos asegura a los fans que no hay niveles de violencia y sexo en GAME OF THRONP el jefe del señor de los anillos asegura a los fans que no hay niveles de violencia en sexo en GAME OF THRONP Vamos a leerlo. Patrick McHale, el showrunner del señor Anillo del Poder, confirma que la serie de Prime Video es un espectáculo para todas las edades. Eso ya lo habíamos leído. Sabemos lo que es anticipar algo y estar aterrorizado porque sea lo que esperas. Dijo McHale en una entrevista de Valentín. Sí, bueno, pero y haces cosas para aterrorizar y haces cosas para afirmar ese terror, ¿no? Hemos sido esos tipos muchas veces los que están aterrorizados. Los fanáticos de las obras de J. Tolkien tienen una cosa menos de qué preocuparse, ya que McHale confirmó que el objetivo del programa era hacer un programa para todos los niños y aunque a veces tengan que tirar la manta sobre los ojos, es un poco demasiado aterrador. Ah, bueno, que no hablaron de eso. Yo qué sé. Bueno, siguen diciendo lo mismo, cortan extractos. Me voy a saltar porque todas dicen más o menos lo mismo. Estos son los personajes del cartel de New Han, hablan todos lo mismo. Esto me encanta. A ver, esta que dice Reino of Power finalmente podría resolver... Ah, Reino of Power finalmente podría resolver el misterio más grande del Señor de los Anillos. Reino of Power estrenó algunos carteles interesantes. Después de haber mantenido un secreto durante años, Amazon finalmente comenzó a descorrer la cortina que rodeaba al Señor de los Anillos. De hecho, con el debut de las series finales de este año, su campaña de marketing de repente está en marcha. En poco tiempo, los fanáticos aprendieron el nombre de la serie. La sinopsis y la fecha de lanzamiento de la serie de precuelas del Señor de los Anillos y Prime Video también lanzó algunos carteles. A ver, ¿qué dice? Personajes extraños, pero nada más. La delante de los Señores de los Anillos del poder revela la fecha del tráiler. Los Blue Wizard, su mera mención, ha sido un enigma durante décadas. Aparte de una referencia pasajera a cinco magos del retorno del rey, el Señor de los Anillos y el Hobbit, nunca menciona a los magos azules, que encontraron información sobre los Blue Wizard. Para encontrar información sobre los Blue Wizard, uno tiene que examinar los escritos adicionales de JJ Tolkien. Sin embargo, el famoso autor en realidad ha tenido dos historias sobre ellos. Originalmente Tolkien nombró a los magos Alatar y Palando, pero luego los renombró. Agregó nombres secundarios Morinetar y Romestamo. Sin embargo, sus nombres no fueron los únicos detalles que Tolkien cambió sobre Blue Wizard. Anteriormente en su vida, Tolkien escribió la carta 211 que arrojó luz sobre los magos azules. Creo que fueron como emisarios en regiones lejanas. ¿Qué éxito tuvieron? No lo sé. Pero me temo que fracasaron como lo hizo Saruman, explicó. Sin embargo, Tolkien luego cambió su tono sobre los dos magos. Los pueblos de la Tierra Media contienen tres manuscritos del último año de vida de Tolkien. Vamos a esperar una chiquita. Uno de estos manuscritos escribió que los magos azules debieron tener una influencia muy grande en la historia de la Segunda Edad y la Tercera Edad en debilitar y desorganizar las fuerzas del Este. Pero si bien los magos azules aparentemente tuvieron parte de la derrota de Sauron, no fue una historia que Tolkien haya contado, dejando su paradero en mi historia del día. Bueno, esto sería bueno. Esto sería bueno que si lo van a tocar y lo van a ampliar, ¿ves? Acá sí podés ser valiente, tomarte licencias y eso. Lo demás es pura agenda, pura estupidez. Pura, no sé, batalla cultural. Aunque algunos piensan que los cinco Staris llegaron a la Tierra Media durante la Tercera Edad, Tolkien confirmó que los pueblos de la Tierra Media, que en la Tari Palando, llegaron durante la Segunda Edad. Eso hace que sea teóricamente posible que los dos puedan aparecer en The Rhinos Power. El cartel antes mencionado, sin embargo, hace que la aparición de Blue Wizard sea más que una simple conjetura. Al igual que los otros carteles, solo mostraba un par de manos, pero el personal parece molestar a un mago. Al igual que los otros carteles, solo mostraba un par de manos, pero el personal parece molestar a un mago. Si bien es más corto que otros bastones, está retorcido con lo que parece ser una garra de oso atada a él. Eso, combinado con la túnica irregular azulada, hace posible que el póster sea primer vistazo de uno de los misteriosos magos azul. Por supuesto, podría ser un hombre al azar con un bastón genial. Pero el Rhinos Power necesita un mago para sentirse completo y necesitarse la posibilidad de que sea a la Taro Palando. ¿Estaría bueno? La verdad que eso sí estaría bueno. Bueno, vamos a acordarnos. Esta es la página cbr.com, que trae una nota diferente, con una visión diferente y una posible visión. Me encantaría que acá sí podés tomarte un par de licencias. Bueno, y acá vamos a ver un ratito de tomatazos, porque son de diferentes autores. Tal quien es para todos, responden, creadores de la serie de Lord of the Ring, antes del lenguaje. Ahí estás condicionando, ¿no? Como ya es costumbre, algunos fans se molestaban por la inclusión de la serie de Amazon. Obvio, pero no por la inclusión, sino por la estupidez y lo forzado y lo que no existe. Desde que se anunció una serie sobre el Lord of the Ring, los fans han estado atentos a cada noticia que se va publicando. Después de mucha espera, esta semana hemos tenido más información sobre la adaptación y el fin de semana. Por fin veremos el principal avance oficial durante la transmisión de Super Bowl. La obra de JJ Tolkien es tan famosa y querida por el público, al igual que la trilogía original de Peter Jackson. Por lo que se entiende que algunos seguidores tengan sus dudas. Algunos no creo, deben ser varios, ¿eh? Sobre esto, porque si no, no estarían sacando. Si fueran dos o tres, no estarían sacando notas y notas sobre esto, ¿no? Pero uno no esperaría que algunos tengan sus dudas sobre estos nuevos proyectos. Pero uno no esperaría que lo que más les molesta a la hora de hacer la adversidad en su elenco. No, no, no. Entonces no tenés ni idea de lo que estás escribiendo. Porque lo que más molesta es la diversidad en su elenco. No porque haya diversidad, porque no existe en la producción. A ver, me encantaría de última, si querés hablar de diversidad, la verdadera diversidad sería, no sé, que Erron sea un actor gay. Que Galadriel sea una lesbiana. O bisexual. Eso sería diversidad en el elenco. No que me pongas una persona negra que no existe en el mundo. Eso es. Si fuera que son todos negros y me pones una persona blanca que no existe en el mundo, te diría exactamente lo mismo. Según se ha hablado sobre la justa representación racial sexual y de género en distintos medios de entretenimiento, a pesar de que algunos consideren que estos movimientos intentan forzar una ideología. No, no, no intentan, lo hacen. La verdad es que basta con mirar a ambos lados de la calle para darse cuenta de que es perfectamente normal. No, no, no. Es normal en la vida real. Pero no en un mundo que lo inventó un tipo y que no existe. Injusto que se lucha por su presencia en películas y programas de televisión. Por desgracia, la metalidad tan cerrada de algunos significa que mucho antes de ver un producto determinado ya están quejándose del mal talento latino negro trans y parece que The Lord of the Rings no pudo evitar los mismos ataques. Y bueno, ¿qué será, no? Desde que la serie estaba en producción, ejecutivos de Amazon aclararon que la nueva adaptación de la obra de Tolkien será mucho más diversa y aunque el proyecto intenta cubrir el vacío que dejó de Game of Thrones, tampoco mostraría momentos sexuales o de violencia contra la mujer de manera explícita. Contra la mujer, ¿no? O sea, que maten y decapiten a un tipo no es violencia de género, pues claro, lo hacen los hombres, ¿no? Ahora, si decapitás a una mujer, violencia de género. Y después hablan de inclusión, ¿no? Ahora, si yo no decapito a la mujer, ¡ah, no! ¡Nos discriminan! ¡Ah, no! ¡Boludos! Claudia Zavala. Toma tus cosas en mano. Tampoco mostraría momentos sexuales, también desde el principio de la filmación. Se aclaró que parte importante era la diversidad, pero toda esta información no bastó y ahora están recibiendo ataques y a... ¡Ay, pobres! ¡Pobres víctimas! Hace una hora se publicaron las primeras imágenes oficiales de Renopower, aunque esperaban que sirvieran para emocionar a los fans y prepararlos para la llegada del primer time. Lo que sucedió fue muy diferente, pues las redes sociales se inundaron de... Bueno, ¿ves? Lo que yo decía. Se inundaron de quejas. O sea que no son unos pocos inadaptados como pone acá arriba, ¿no? Está, ¿no? Vos fíjate, esta, 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 yo la veo como escucho todo, leo todas las voces, pero esta, esta página es patética. Es patética como la página para votar. Esto es patético. Y yo no sé si en realidad estos tipos los contratan y son parte del staff. No sé si son un par de amigos que se juntaron e hicieron este, este portal. Yo no entiendo si uno dice, bueno, yo te escribo la nota y si tiene muchos views me das un porcentaje. No sé, pero son patéticos, poco profesionales. Cero gramos de coherencia. Pero bueno. Desde el principio, amenazas provocatorias. Hace unas horas se publicaron las primeras imágenes oficiales de Renopower. Esperaban que si hubieran primer trailer lo que sucedió fue muy diferente, pues las redes se notaron de quejas de como Amazon está arruinando el legado de Minisimo Tolkien. Ahora sabemos que los creadores sabían que esto pasaría. Después de todo vivimos en un mundo donde todos fácilmente pueden promover discursos de odio. Ahora, pero si matás a un blanquito hetero no es odio, ¿no? De sus respectivas redes. Y bueno, vos lo estás haciendo, nena. Vos lo estás haciéndolo. Una reciente entrevista a Varity. Bueno, ya hablan de Varity, nos pareció natural una adaptación. Bueno, ya metió a Varity, así que... Es curioso como algunos tratan de defender estos ataques. Cuando se dio a conocer que Jodie Turner Smith daría vida a Ana Bolena. Ah, vamos un poquito más atrás, a ver. Las imágenes oficiales presentaron a Alfa Arondine interpretando a Ismael Cruz. Browning, una mujer interpretada por Renan. Y Sofía Noel, una princesa de los delitos. Es curioso como algunos tratan de defender estos ataques cuando se dio a conocer que Jodie Turner daría vida a Ana Bolena y la gente juraba que no era racismo. Y no, no era racismo, mujer. Ana Bolena no es negra. Ana Bolena no es negra, ¿qué me estás diciendo? No es racismo. No es racismo. No es realidad, man. Lo que provoca sus quejas. Si no, que se trataba de una mujer en la vida real y los creadores sabían seguir todo al pie de la letra. Pero si la historia hubiera sido algo de fantasía, no tendrían problema. Sin embargo, aquí vuelven a atacar a pesar de una ficción. No, no, no. Estás transversando todo, nena. Hacé una serie que todos sean negros. Y vas a ver como nadie se queja. ¿Está? Ahora, estás haciendo una serie que ya está escrita, que si bien no es historia como Ana Bolena, pero es la visión de un escritor sobre un mundo de fantasía, y lo estás cambiando. Entonces, no transverses, porque me sabes que me pareces una mina patética, falta de compromiso, que no sé cómo se te da por escribir, falta de profesionalismo, falta de todo para tratar de llevar las cosas para el lado que te conviene. Todavía es más importante mucho lo que veremos en historia, no se ha adaptado antes, así que no a la oportunidad seríamos... Bueno, acordémonos a ver, dentro de un tiempo que escribe Claudia Zavala. ¿Está? Vamos a otro. ¿Es la misma? No. Gabriel Escogido. Los anillos de poder creador aseguran que no será una copia de Game of Thrones. Gabriel Escogido. No sé. Había una... Perdón. Perdón. Hace un año, cuando Lord of the Ring de Power estaba rondando fans de J.R. y Tony respondieron con la preocupación de la noticia que la producción estaba preparando escenas sexuales. Yo no sé a cuánto le pueden molestar escenas sexuales. No sé, pero lo que pasa es que el tema es cómo lo hacen y de qué lo hacen. Y si vos me haces, no sé, secretos en la montaña, que estén los dos chabones traca traca todo el día, vas a ver eso. Pero acá no sé, o sea, no es eso. Como es bien sabido, tanto en las películas de Peter Jackson como en las novelas, la sexualidad es un momento que no tiene lugar en el relato. Ah, sí, tampoco tenía en el relato una enana negra ni un elfo negro, pero bueno. Se cagaron y lo pusieron, así que... Ahora los creadores de la serie que llegara a Amazon explican cómo evitaron abusar de ese elemento, así como la violencia para que no consultara una copia de Game of Thrones. En la entrevista, bueno, padre y tu papá, la meta era según yo para todos los niños, que lo leímos. El artículo fue acompañado de las primeras imágenes del protagonismo. Esto seguro será confortante con los fans que también Cavazón se dejaron llevar a su búsqueda de explicar el éxito de Game of Thrones. Se sabe que esta adaptación es lo más costosa de la historia. Los seguidores te recomiendo, el proyecto también ha sido hasta ahora muy cuidadoso de no dejar escapar detalles. No, no, no dejaron escapar ningún detalle, ¿no? No, simplemente metieron cosas que no existían, pero bueno, dale. Aunque el show ha estado en desarrollo durante cerca de dos años, ha sido cauteloso sobre la producción. Los anillos llevará a premio de septiembre, el domingo empieza más vista del planeta para hacerlo a los fans satisfechos una vez llegaran los primeros episodios. Bueno, no decís nada. Esos son los anillos del poder creador, están muy conscientes de las altas expectativas de los fans. Por Hanni D'Antonio. The Lord of the Rings tiene un estreno programado para el 2 de septiembre, el público ya está más que emocionado por su llegada. Son todos de ahora, ¿eh? Una nota tras otra con la misma fecha. O sea, una al 10, una al 11, una al 9. Tienen un estreno programado para septiembre y de distintos tipos. O sea, por eso te digo, no sé si les pagan o qué onda. Ya están, parada, emocionado por su llegada. Esta furia, esta futura serie de televisión va a ser parcialmente en la historia de novelas de actores. Estos títulos fueron escritos, producidos y dirigidos por Peter Jackson, basándose en la historia de Don Toner, no, 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 no. Eh, 16 premios Oscar, obtenido una recordación, no, 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 no. Sin duda alguna, estas producciones que antes eran la nueva serie atraída de Amazon, no, 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 dejaron un magnífico expresión en los que cansaron. Eh, fanáticos de estas cintas de la novela de Tolkien en general no estaban satisfechos con un trabajo mío que los últimos creadores lo tienen muy presente. Hablan de lo de Varit, ¿no? Ya no, no, como que no vale, da la pena seguir porque hablan de Varit. Uy, perdón. La primera reacción, tomatazos, otro. La primera reacción de los anillos de poder dice que es una esplen... Ah, para. Para, porque esto después quiero, yo lo que estoy haciendo con esto es ver a los que lo van a Glorian y después sacan. Eh, uno diciendo, ah, bueno, no era tan buena, ¿está? Eso es lo que quiero ver. La primera, porque son falsos, son hipócritas. La primera reacción a los anillos del poder dice que es una espléndida y cautivadora. Según esta primera reacción compartida, la serie inspiradora de las obras de Tolkien era para los fans. Artures López Gambito. Hoy la revista fanáticos, bueno, además de la revelar una serie de imágenes Tolkien, me... Algunos fans están discutiendo sobre el color de piel de ciertos personajes, pero al enfocarse... Pero al enfocarse en ellos se olvidan de que es lo más importante que nos entreguen... No, 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 no. ¿Es importantísima la historia? Sí, es importantísima. ¿Importa si hay actores negros? No, no importa. ¿Importa si no existe? A import. Suficientemente atractiva para que el público en general y que rinda homenaje a la creación de... Es que ya no puede rendir homenaje a la creación de Tolkien. Ya no lo puede. Porque vos te estás cagando en lo que Tolkien hizo. ¿Está? Te podías tomar licencias porque esta segunda no está escrita. ¿Está? Pero en ningún momento habla de esto que están haciendo. Respetándolo más que se pueda. Sí, ya, bueno. La película de Peter Jackson, Muertos de Miedo, con... Jamás llegará. Son consideradas clásicos indiscutibles y no fueron fieles al libro. Por el momento tendremos que esperar hasta el domingo para ver el primer trailer que será presentado durante el Super Bowl. Bueno, ya habla de esto, la reacción del medio de la serie. La reacción del medio a la serie pueden encontrarse poco después en los showrunners. Explicando como una escena en particular en la que Gary decide pelear. Puso a toda la crew para celebrar lo que hablábamos de Tom Hamey y todo eso. El Señor Asliyo está ambientado en la segunda edad del Sol. El periodo en el que el mundo del Phantasyat tiene lugar miles de años antes de los eventos del Señor del Anillo. Y como el título indica, es muy probable que la trama gire en torno a los legendarios de Anillo. Se sabe que veremos a Isla de Númenor, donde una civilización humana prosperó y se convirtió a una fuerza más poderosa de lo que el humano. De los personajes que ya vimos en las películas, se han confirmado dos. Galadin y Arbor. Y según rumor, todavía no confirmamos, veremos Isilur y Elendil. Dan. Ya queda menos, chicos, ¿eh? Dan se hizo largo. El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, creador, están muy conscientes de las altas expectativas de los fans. Ah, es... bueno. Hany D'Antore. Ah, es la misma, ¿no? Sí, Hany D'Antore, ya lo habíamos leído. ¿Y esta de quién es? Arturo López Gambia. Está... La última. El Señor de los Anillos del Poder, IGN, Latam, que es también una que suelo leer, porque trae notas y siempre están actualizados y eso, al margen de que puedan decir una cosa u otra. Los Anillos del Poder ven en las primeras imágenes en los nuevos detalles. Se han prestado las nuevas imágenes. El tuit que vimos al principio. El primer tío ofrece un primer vistazo al nuevo personaje creado por la serie, el lulfo plateado llamado Alondi, ya lo vimos. Una foto del set de captura, ya lo vimos. La princesa Nana Issa, interpretada por Ur, es otro nuevo personaje creado, cazando a la población tranquila del pueblo de Tiran, ya lo leímos. Se muestra Galariz saliendo a tomar aire en la imagen de portada en la historia, lo que puede resultar significativo, ya que dice que su supervivencia en el mar es un punto crucial en la historia del comienzo de la serie. Es una imagen separada de nuestro comandante de los ejércitos bestia con armadura completa, que es lo que decíamos que, bueno... Esta es una licencia que se puede tomar, porque por ahí, si bien todos conocemos a Galariz como una maga, bueno, tampoco hay mucha historia. Capaz que se hizo primero como guerrera, y después se hizo ya más sabia, más del consejo, puede ser como una guerrera maga. Son licencias que están buenas para tomarse, porque no hay nada escrito. Estas son las licencias que tienen que tomarse, no pelotudeces. Lo que puede resultar significativo, ya que con uso de supervivencia en el mar es una imagen de la manuela completa, lo resto es colaborada. Patri son los rollaunas, detrás de la ambiciosa producción, habrá malabarismo de 22 estrellas, esto lo vimos. El Señor de los Arnillos del Poder unirá todas las historias principales de la Segunda Edad de Tierra, incluyendo el ascenso del Señor de los Oscursos, ya lo leímos. La serie de fantasía terminó de filmarse en Nueva Zelanda, ya lo leímos. Bueno chicos, hemos llegado al final de este video, pero quiero hacerles una postdata. Después de que terminen de escuchar como el final de esto, voy a poner unos extractos del libro de Cimarilión. Que por ahí respalda un poquito lo que fui comentando yo en la nota, ¿no? Yo siempre pido que cuando las notas dicen, oh, los números dicen que, no sé, Son of Kalel rompió todo en ventas. Bueno, poneme números, poneme en realidad, y si bien no puedo poner todo lo que digo, o sea, por ahí tampoco lo encuentro, o por ahí no sé. Trato de poner en estos extractos lo que yo más o menos, de lo que más me quejo, o de lo que más me preocupa de todo este tipo de cosas, pongo los extractos. Que de vuelta agradezco a mi amigo Kravota su ayuda como para también recordar ciertos aspectos de los libros y eso. Así que bueno, sin más, espero que lo hayan disfrutado. Y miren los extractos para que vean que esto no es sacado de odio, ni sacado de cosas raras, ni invención de fans. Que yo no me considero un fan, me encanta, pero no me considero un fan de los dos de ring. Sí, me jode soberanamente que le caguen la maniobra a los tipos que se rompieron el bocho para hacer todo esto. Y que vengan tipos en paracaídas y yo, uh, acá vengo. Uh, me voy a poner de la mochila de la genialidad de otro tipo. Y hago lo que se me canta, ¿está? Bueno chicos, se hizo largo, lo voy a dividir. Espero que, a ver cuánto, dos horas. Uh, uy, papá. Bueno, no sé, yo generé contenido. El que tenga ganas de escucharlo y verlo, genial. Si les aburre y les parece que no da, también. Pero me gustaría que cualquier cosa, como siempre les digo, cualquier comentario, lo que sea. Me lo dejan en la caja de comentarios. Si no les gusta y ponen un dislike, está muy bien. Les pido, si son tan amables, que me lo justifiquen, ¿está? Porque quiere decir que algo no les gustó. No sé si no les gustó como hablo, no les gustó como leo, no les gustó las imágenes, no les gustó que fue largo el video. No sé que no les gustó. Entonces no puedo mejorar. El dislike solo no me sirve. Si vos me lo podés acompañado. O mandame un mail. No querés exponerte en YouTube, mandame un mail a elhijodeguta.com Y yo lo trato sin dar tu nombre. Porque fíjate que hasta cuando me dicen cosas buenas y lindas, jamás expongo el nombre. No te expongo. O decís, aprendo. Y por ahí puedo ir mejorando y que a todos les guste el contenido. Sin irme de lo que pienso y sin irme de lo que quiero brindar, ¿no? Pero puedo pulir. Bueno, espero que les guste. Yo estoy muy indignado. Me duele mucho la garganta porque no estoy acostumbrado a tanto. Pero mucha indignación. Mucha indignación. Veo mucha hipocresía. Ya lo hablé en todo. No voy a seguir con esto. Espero que tengan un lindo fin de semana. Que se miren una linda serie o algo que les haga sacar de todo esto. Que tomen algo lindo. Que estén con sus novias, con sus novios, con sus esposas, sus esposos. Con sus familias, con sus papás, sus mamás. Y bueno, cuídense. Hagan lo que hagan, cuídense. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!